Y si encontraste en mi pasado Una razón para quererme o para dejarme Pides cariño, pides ternura Si te conviene, no, no tienes corazón Lo que tú tienes De mi pasado Preguntas todo qué Qué cómo fue Si antes de amar Debe tenerse Debe tenerse fe Dale por un quererla La vida misma Sin morir eso es cariño No, no lo que hay en ti Yo, para querernos No necesito Una razón me sobra Pero mucho Pero mucho Corazón De mi pasado Preguntas Preguntas todo qué Qué cómo fue Si antes de amar Debe tenerse fe Daré por un querer La vida misma Sin morir eso es cariño No, no lo que hay en ti Yo, para querer no No, no necesito Una razón Me sobra mucho Pero mucho Corazón Ya con ustedes Ya con ustedes no sé qué hacer Y ustedes también Bueno Él fue mi sponsor la última vez No, esposo no, esposo Yo gracias a Dios Feliz vivo en mi percha Tranquila Yo no necesito de marido para vivir Y a esta edad Uy, peor Ñaña Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios